China pisa el acelerador para convertirse en el primer país del mundo en lanzar una divisa digital soberana respaldada por el Banco Central, de la que esta semana está llevando a cabo la primera gran prueba pública, repartiendo 1,3 millones de euros a 50.000 participantes. El proyecto del Yuan Digital, denominado oficialmente Pago Electrónico de Divisa Digital, nació en 2014 en el Banco Popular de China, que decidió apretar la marcha después de que Facebook anunciase su moneda virtual a mediados del año pasado. China no es el único en esta carrera, pero sí parece ser el país que la lidera, con pruebas de campo como la llevada a cabo estos días en la ciudad suroriental de Shenzhen. El Yuan Digital es una versión del RemNinbi, una moneda de curso legal respaldada por el Banco Popular de China con un valor idéntico al del Yuan físico, pero es precisamente en su naturaleza virtual donde radican las diferencias. Esta amplia la tecnología blockchain y es virtual, pero no es una criptomoneda, al menos no una luso, si el objetivo de divisas como Bitcoin es liberar al usuario de la influencia y el control de los bancos centrales. El principal objetivo del Banco Popular de China es precisamente aumentar su control sobre la masa monetaria. La idea es llevar a cabo una importante prueba durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín de 2022, que de desarrollarse con éxito podría ser un preludio al pistoletazo de salida. No obstante, últimamente algunos medios chinos han especulado con la posibilidad de que Pekín lo lance cuanto antes como parte de los planes de recuperación pospandemia, aunque no hay confirmación oficial al respecto por ahora.